Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar y en este caso, gente, vamos a ir con lo mejor y lo peor de cada una de las clases para aquellos que todavía tenéis dudas de qué clase jugar. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, en esta ocasión nos vamos a centrar en las clases que tendremos disponibles, tanto en la beta como en la release de juego y van a ser aquellas que vamos a analizar. Decir que toda la información que encontraréis en este vídeo está basada en la experiencia que me han dado los cientos y cientos y cientos de horas que llevo jugando a Lostar, así como en la opinión de los mejores jugadores de Corea y Rusia, tanto en los ámbitos de PvE como de PvP de las tierlies que podéis encontrar en el canal. Mencionado esto, vamos a seguir un orden y comenzamos con los Warriors o Guerreros. En primer lugar, encontramos al Berserker. Sin ninguna duda, entre sus puntos fuertes, entre lo mejor de esta clase, se encuentra su alto daño. Tiene una grandísima capacidad de burst y también cuenta con una habilidad especial o una habilidad de identidad, ¿vale? La habilidad propia, el Rage, la furia, que dispara enormemente su daño, convirtiéndola también en una clase excepcional como DPS en el contenido PvE. También tiene un enorme boost damage en el PvP. Además, cuenta con habilidades buenas que suele llevar en su rotación con Destruction, ¿vale? Lo que nos sirve para destruir partes de los bosses, así como Empyrement, ¿vale? Para provocar esa fatiga en los mismos. Y un debuffo muy interesante que expamaremos bastante también en los combates para aumentar el daño que reciben nuestros enemigos, generado tanto por nosotros como por el resto de la parte. Ahora bien, sin ninguna duda, dentro de lo peor de esta clase o de sus puntos débiles, sus debilidades, debemos de mencionar que cuenta con unos cooldowns muy elevados. Tiene muchísimo cooldown en sus habilidades y que debido a que es una clase que no tiene demasiada movilidad, es bastante sencillo de alcanzar y de predecir, debido también a estas animaciones lentas. En cuanto a la parte del PvE, estamos frente a una clase que no tiene una supervivencia muy elevada, ya que no cuenta con un nivel de aguante tan elevado como el resto de Warriors, ni con una movilidad tan alta como tienen otras clases. Y otra de sus pegas, sin ninguna duda, es que es una de las clases más complicadas, más difíciles de llegar a masterizar en el juego. Sé que esto le puede chocar a mucha gente, pero así es gente. Debido sobre todo a la suma de los factores que ya hemos dicho anteriormente, que tiene un aguante limitado, una movilidad limitada, altos cooldowns y animaciones lentas. Pasamos ahora al paladín. Entre sus puntos fuertes, sin ninguna duda, es que es una clase que tiene habilidades de soporte o apoyo tremendamente fuertes. Es un support ofensivo enfocado principalmente a potenciar el daño tanto nuestro como de nuestro equipo. Y mencionar también que otra de las cosas buenas de esta clase es que es bastante sencillo de masterizar. Tiene unas mecánicas sencillas de entender y una vez que tenemos pillados los tempos, no tiene dificultad añadida a este personaje. Por la contra tenemos que es una clase que sufre bastante en términos de DPS, evidentemente puede movear perfectamente solo. Puede hacer buenas cantidades de daño en PvP, pero sería a largo plazo a base de estar desgastando a los enemigos, ya que es una clase que es capaz de estar mucho tiempo en combate. Pero lo que es daño sostenido y daño de golpe está bastante por detrás en comparación al resto de clases que sí que son DPS. Además tiene una movilidad media, tampoco se puede destacar y sufre bastante en lo que es términos de Destruction e Empirement, que ya hemos mencionado antes para que son de cara al PvE. Pasamos rápidamente al artillero de lanza, la clase que más aguanta del juego, la clase que más escala defensivamente del juego. Es un muro, es una bestia parda, sube un montonazo de vitalidad y de defensa a medida que vamos metiéndole más equipación. Es una clase que puede engañar porque parece que pega poco, pero una vez que lo tenemos buildeado en el late, al igual que el Berserker se dispara su DPS. El daño del Warlord aumenta muchísimo teniendo un Burst Damage muy elevado, lo que sería un daño de golpe. Sufre más en daño sostenido, lo podríamos meter como Contras, no tiene un daño constante elevado y por supuesto que es una de las clases que tiene menos movilidad del juego. Es una tanqueta, es una torreta, evidentemente, pero tiene una movilidad muy limitada. También decir que destaca muchísimo en las habilidades de soporte, digamos que sería un híbrido entre un personaje muro que aguanta muchísimo y que tiene ciertas capacidades de soporte y de apoyo al equipo y también destaca muchísimo en el apartado de Destruction e Impartment de cara al PvE. En el apartado de PvP, sin ninguna duda, es un apoyo vital, muy importante, es capaz de repeler enemigos, es capaz de mitigar mucho el daño, tanto que recibe él como que recibe el grupo, pero evidentemente también el jugador contra jugador sigue sufriendo de la movilidad que tiene tan reducida. Pasamos rápidamente a las clases de artistas marciales y comenzaríamos con la clase Golpeadora o Golpeador. Sin ninguna duda, quiero destacar, porque me la he encontrado muchísimo en arenas, veo gente que la masteriza bastante, ¿vale? En PvP, el Golpeador, sin ninguna duda, es muy buen iniciador de combate. Una vez te pillas y el jugador es habilidoso, te puede tener prácticamente permaceceado y dado que tiene muy buena movilidad abandonar el combate, esperar a que se recarguen sus cooldowns y volver y rematarte. Entre las debilidades que podemos encontrar de esta clase en PvP, sufre bastante de maná, tiene la dificultad de que para meter los finishers tiene que cargar estos puntos de combo, al igual que la bailarina guerrera que veremos a continuación, por lo tanto se tiene que exponer y esto para una clase tan blandita, como es el caso de la bailarina guerrera o del Golpeador en este caso, siempre conlleva sus riesgos. Y otro de sus puntos débiles es que carece bastante de super armor, ¿vale? Ese bordecito dorado que sale alrededor de personaje cuando utilizamos algunas habilidades con tripods en concreto, que nos da lo que sería la inmunidad a todos los empujes, derribos y levantamientos. En cuanto al PvE, uno de sus puntos fuertes es la capacidad de meter burst damage, ¿vale? Una vez que gastamos esos puntos de combo, tiene capacidades para meter números muy altos de daño, tiene una movilidad decente, tiene habilidades de apoyo al equipo interesantes, pero sufre bastante en el apartado de destruction e empowerment, ¿vale? Lo que sería de cara a las mecánicas contra los bosses. Pasamos rápidamente a la bailarina guerrera, vamos a hacer lo mismo, vamos a comenzar primero por el apartado de PvP. Uno de sus puntos fuertes es el buffo defensivo con el que cuenta para la party, también es muy capaz de meter esos CCs, pero cuenta con las mismas debilidades que la clase de Golpeadora o Golpeador, que sufre bastante de maná, que realmente para hacer daño tiene que exponerse en exceso, y esto le puede salir caro debido a que no cuenta con mucha super armor. De cara al PvE, digamos que sería como el punto invertido al Golpeador, si el Golpeador hemos dicho que tenía un daño sostenido, más bien tirando abajo, pero muy buen boost damage, esta clase sí que es capaz de tener un daño sostenido elevado y cuenta con muy buena movilidad. Evidentemente, el buffo o sinergia con el que cuenta para la party también es un punto a favor de cara al PvE, sufre bastante en el apartado destruction e empowerment, igual que el Golpeador, pero es una clase que debido a su alta movilidad es relativamente fácil de entender y de utilizar en términos de PvE. Y vamos ahora con la matona, una clase bastante especial, porque podríamos decir que en términos de PvE es capaz de hacer todo bastante bien, no destaca en exceso en nada, pero tampoco tiene ninguna debilidad. Es muy buena de cara al destruction y al empowerment, eso sí que sí, tiene buen daño boost, buen daño sostenido, tiene buena movilidad, tiene buen apoyo al equipo y tiene cierta dificultad esta clase que podríamos dejarlo como dentro de sus contras, ¿no? Ya que tenemos que timear esa barrita de energía verde y amarilla, cosa que a medida que vayamos buildeando y mejorando la clase va a ser más sencillo de llevar. De cara al PvP tiene una increíble movilidad, hace muy buenas coberturas, es capaz de iniciar los combates, pero es un personaje bastante independiente y que sufre en comparación a otras clases de cara al daño que es capaz de meter en el jugador contra jugador, ya que si realmente queremos meterle las inmunidades de Super Armor para que no nos interrumpan con tanta facilidad, tenemos que renunciar a ese extra de daño. Por eso últimamente la verdad que se ha convertido en una clase menos popular de cara a las arenas, aunque todavía se siguen encontrando muy buenos jugadores sin ninguna duda con la matona. Vamos a continuación con Puño Espiritual, ¿vale? Una clase que tiene un daño muy elevado tanto en PvE como en PvP, tiene buffos muy buenos para la party tanto en PvE como en PvP, todo esto es extremadamente positivo, enorme capacidad de hacer burst en el jugador contra jugador debido a su habilidad de identidad, ¿no? Estas stage o niveles que podemos ir potenciando el personaje, 1, 2 o 3, para realmente aumentar muchísimo nuestro daño. Sin ninguna duda, yo es una clase que veo muy fuerte en el PvE, realmente no tiene ninguna debilidad. Si acaso mencionar que también es una clase que requiere mucha habilidad, requiere de mucho conocimiento para llegar a masterizarla, debido a que tenemos que jugar bastante con los tempos de su habilidad propia. Pero la verdad que destaca en el resto de apartados. En PvE sí que podríamos mencionar también que igualmente una de sus debilidades, uno de sus puntos en contra, es que es una clase bastante difícil de llegar a sacar su potencial máximo, y que también tiene falta de superarnos, ¿no? De estas inmunidades. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a jugadores más habilidosos, digamos que es una clase más fácil que otras de alcanzar y neutralizar. Le toca el turno a los artilleros y comenzamos con la pistolera. Clase que cuenta en PvE con una elevadísima movilidad, clase que cuenta en PvE con un daño elevadísimo, de los que tienen DPS constante más alto de todo el juego. Evidentemente, al tener un DPS constante, esto quiere decir que va a carecer de burst damage. Y, por supuesto, uno de sus contras, uno de sus puntos más débiles, es que es una clase extremadamente blandita, gente. Es de los personajes más blanditos del juego. En PvP podríamos aplicar prácticamente todos los puntos que hemos mencionado del PvE. Es una clase que tiene muchas fortalezas. Tiene un daño muy elevado, es capaz de perseguir a sus objetivos, tiene alta movilidad, tiene combos realmente donde te va a bajar media vida de golpe y no vas a poder hacer nada. Tiene una muy buena ultimate, pero cuenta con la misma debilidad, que sigue siendo una clase muy blandita. Por lo tanto, hay que tener cierta habilidad para no quedarse expuestos y que nos bajen mucha vida de golpe. En este apartado, añadir que también una de las cosas en contra que podemos encontrar es su dificultad. Es una clase que al final cuenta con tres tipos de armas. Tenemos que timear esos tres tipos de armas, tanto en PvE como en PvP. Por lo tanto, es una dificultad añadida y también hace que sea una clase que nos vaya a costar inicialmente más tiempo en llegar a masterizar. Clase compleja, pero muy completa. Pasamos al Artificiero, ¿vale? Que al igual que he mencionado antes con la Matona, digamos que es una clase que no tiene una debilidad real que salte a la vista. En PvE lo hace todo bastante bien, sin llegar a destacar en nada. Tiene muy buen aguante, tiene buen daño boost, tiene buen daño sostenido. Cuidado a los últimos parches de Corea, porque le han buffado bastante el daño a esta clase. Cuenta con buenas habilidades de Destruction e Empowerment y es una clase fácil de entender y comenzar a jugar, pero difícil de masterizar. Esto lo podríamos dejar como un contra, así como su movilidad. Tiene una movilidad muy limitada, gente. No llega tanto al punto de sentirse un personaje tan, tan, tan pesado como el artillero de lanza, pero también es una clase que carece de movilidad. En el jugador contra jugador, es una clase que funciona bastante bien contra los personajes melee. Es más, es capaz de hacerles counter, ya que juega en las distancias cortas y, por lo tanto, sufre bastante contra los personajes que tienen un rango elevado para golpearte. Estamos hablando también de una clase que tiene combos si conseguimos asestarlos en PvP e iniciar con él. Por lo tanto, también te va a volar media vida o más de forma asegurada y con otras debilidades en el jugador contra jugador. Es decir, evidentemente, su baja movilidad y que estos combos que tiene asegurados también pueden ser interrumpidos por algún aliado del objetivo al que está atacando. A continuación, vamos con el cazademonios. La verdad que poco que decir de esta clase. Podríamos decir que es muy, muy, muy similar con sus pequeñas diferencias a la pistolera, ¿vale? También cuenta con un daño sostenido muy elevado, cuenta con una movilidad muy elevada. Si acaso tiene algo menos de daño, los tripods para el rifle de francotirador son algo inferiores en esta clase, pero por lo demás cuenta con todas sus virtudes tanto en PvE como en PvP. En PvP tiene un daño muy elevado, es capaz de perseguir a sus objetivos, tiene una elevada movilidad y esos combos también con daño asegurado. Si recordáis, la pistolera contaba con una ultimate que le daba cierta ventaja. En el caso del cazademonios nos ocurre un poco lo contrario. Tiene una ultimate que es más difícil de llegar a colar. Y, por supuesto, al igual que le ocurrió a la pistolera, es una clase muy blandita tanto en PvE como en PvP. Vamos a continuación con el francotirador. Sin ninguna duda, entre sus puntos fuertes, debemos de decir que es capaz de hacerse invisible, ¿vale? Lo cual en los rangos iniciales de PvP nos va a servir muchísimo contra jugadores más novatos. Y esto nos va a dar cierta ventaja para poder escalar de rango rápidamente en los celos inferiores. De cara al PvP, digamos que es una clase más o menos equilibrada en todos sus apartados, destacando su daño, que es capaz de meter a lo largo del tiempo bastante elevado. Y por la contra, que estamos frente a una clase que también es muy blandita. Uno de los motivos por el que esta clase se ve bastante en el solo Q es que tiene un juego muy independiente. Entonces, si realmente eres capaz de jugar bien este personaje, vas a poder escalar bastante en clasificatorias hasta llegar a cierto punto donde digamos que el personaje en lo alto se convierte en algo más predecible. No es lo mismo jugar con una invisibilidad contra jugadores que no saben dónde te has metido que contra un jugador que sabe leer hacia dónde te estás moviendo, ¿no? Por lo tanto, llegados a estos niveles, se convierte en bastante dependiente de los aliados que tenemos a nuestro lado. Vamos a continuación con la barda, gente. Uno de los personajes más blanditos del juego, de hecho, el personaje más blandito del juego que vamos a tener en la release, pero cuidado, buildeada en support, se convierte precisamente en uno de los personajes más duros del juego en PvE. Por lo tanto, sin ninguna duda, entre sus puntos fuertes, destacar que es una clase que cuando la buildemos a support va a ser muy dura y que cuenta con enormes habilidades de apoyo enfocadas al aguante. Sería un support defensivo al contrario del paladín que sería más un support ofensivo. Carencias, contras, puntos débiles que cuenta esta clase en PvE. Realmente tiene una movilidad muy, muy, muy limitada y cuenta con un boost damage, lo que es un daño de golpe inexistente. Por lo tanto, sufre bastante contraboses y necesita de la ayuda de los miembros de su equipo. Digamos que depende de la party para limpiar este tipo de contenido. Mencionar que también es algo que le ocurre bastante en PvP. Sí que es cierto que las bardas alto nivel son capaces de carrilear una partida, son muy difíciles de coger, te quitean muy bien, apoyan con muchísimo CC, también aportan su daño, son capaces de cubrir a los personajes saliados en todo momento, pero dependen de que los salidos también hagan las cosas bien para meter ese daño extra que como buen support necesita. Y bueno, mencionar que como contra gente, pues los que juguéis barda en PvP, seguramente vais a ser uno de los focus principales prácticamente siempre en todas las arenas. Pero bueno, esto también podría ser un pro, a lo mejor hay gente a la que le gusta. Pasamos rápidamente a la invocadora, gente, la otra de las magas, solo tenemos dos magas en la release y en la beta, ¿vale? Evidentemente, si tenemos que destacar algo de esta clase va a ser el daño, el daño y el daño, tanto en PvP como en PvE. Estamos frente a uno de los personajes que tiene un daño sostenido, un daño constante, un DPS más alto de todo el juego. Evidentemente, también es una clase que es muy blandita, tiene una movilidad bastante limitada, pero cuenta con buenas habilidades de Destruction e Empirement de cara al PvE. En el PvP, evidentemente, su potencial principal es que tiene un daño descomunal y que tiene CCs muy interesantes, ¿vale? Tiene lo que sería control de masas, duro, ¿vale? O sea, más allá de los meros empujones que también cuenta con ellos, tiene congelar, tiene parálisis, por lo tanto, sin ninguna duda, es un bosteo, un extra increíble contar con una Summoner bien jugada de tu lado. Por supuesto, tiene las mismas debilidades en PvP que en PvE, ¿no? su movilidad limitada y que se trata de una clase blandita, así que van a tratar de meternos bastante presión, por lo que necesitaremos también, al igual que ocurre con todas las clases blanditas en el juego, gente, tener mente fría y buena habilidad de quiteo. Le toca el turno a la Caza Sombras, gente, quiero decirlo ya, entre sus pros, entre sus puntos a favor, quiero decir que es una de las clases que más me ha sorprendido, me parece una clase increíblemente divertida, al menos según mi criterio, cuenta evidentemente con un daño sostenido muy elevado en PvE, tiene una movilidad muy, muy buena y debo decir que a favor también es que es una clase que es fácil de comprender inicialmente y que también es fácil de masterizar, ¿vale? No es una clase complicada. Además, dependiendo de cómo la buildemos, pues tendremos la senda de asesina más clásica o tendremos la senda de transformación demoníaca, por lo tanto, podremos optar de jugar nuestro personaje de dos estilos totalmente distintos. Al final, podríamos decir que es algo así como tener dos personajes en uno. Puntos en contra que tiene la demonic, aunque ya digo que está recibiendo buffos recientemente en Corea en este apartado, sería el destruction y el impairment, ¿vale? Tiene bastantes carencias en este apartado y también al tratarse de una clase de DPS, daño sostenido, daño continuo, no cuenta con un boost damage muy elevado, ¿vale? En PvP, me parece un personaje súper flexible, también le ha dedicado muchísimas horas, lo bueno que nos podemos amoldar totalmente a los aliados que tenemos, es capaz de meter muchísima presión a distancia, pese a ser un asesino, es capaz de entrar, golpear y volver a salir, tiene muy buen daño, muy, muy buen daño, destacar este punto en PvP y es un personaje que funciona bastante bien como iniciador, ya sea a distancia o en melee. Entre sus puntos débiles es que es una clase que digamos que se queda bastante expuesta, si te mete en presión tienes que saber reaccionar rápido, si no te quedas muy vendido porque es una clase que tiene carencias de cara a la protección contra CCs, precisamente, por lo que tienes que tener mucha habilidad de posicionamiento, jugar muy bien con el terreno y tener ubicado en todo momento tanto a tus aliados como tus enemigos, ya que es una clase que normalmente te van a buscar de meterte en CD lo que es levantarte del suelo para después meterte la presión y volarte más de media vida. Y vamos con el último de los personajes, Espada Letal, gente, comenzamos con el apartado de PvE, es un personaje que al igual que la de Monique cuenta con muy buena movilidad, cuenta con un daño sostenido, un DPS muy elevado, capaz de meter daño constante y tiene muchas mejores capacidades en sus habilidades de Destruction e Empirement. También es algo más compleja de masterizar que la de Monique, pero no llega a ser tan difícil como otras clases mencionadas a lo largo del vídeo. Y en el apartado de PvP es una clase que en realidad es bastante completa, es bastante redonda, como no me canso de repetir en los directos. Tiene buen apoyo al equipo, tiene buen daño, tiene buena movilidad, tiene muy buena superarmor, por lo tanto, es una clase que sí que se tiene que exponer muchas veces para pegar, pero sin quedar vendida como otras de las clases que hemos analizado, ya que tiene muy buenas inmunidades y que tiene un potencial enorme en solo Q, lo que serían las partidas clasificatorias, ya que realmente es muy flexible, adaptable y casa bien prácticamente dentro de cualquier equipo. Mencionar también que entre sus virtudes encontramos que en PvP es muy buen counter de las clases Meles y esto no quiere decir que sea necesariamente débil contra los personajes a distancia, ya que gracias a su movilidad es muy capaz de meterles presión. Entre sus puntos débiles podríamos mencionar que sus habilidades de burst, aquellas que son capaces de meter daño muy elevado, sí que cuentan con un CD elevado y más allá de esto, pues la verdad que cuesta encontrar algún que otro contra. Esto sería todo, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark. Cualquier cosita que queréis añadir, si os ha quedado alguna duda, podéis dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios a través de mi Twitter arroba yogogames con tres y o a través de mi Twitch yogogames barra baja tv donde estaré streameando durante toda la beta. Os espero mañana a todos los que queráis pasaros a partir de las 4 aproximadamente. Estaremos ahí una hora antes del inicio de la beta porque os adelanto ya que se vienen cositas muy interesantes de cara a los que decidáis pasaros por el stream. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.